Ahora algunas se están destapando, como el caso del casino, donde todo se hace para llevarse una comisión. Se hizo un tranvía estupendo, maravilloso y fantástico con el fin de llevar pasajeros a la nueva condomina. Si están empeñados están en fomentar el comercio, no sé por qué se hace la nueva condomina, cuando eso lo que hace es llevar a la gente de Murcia y Pedanías a la nueva condomina y los comercios de Murcia y alrededores se quedan sin gente. Es decir, que está claro, es claro, palpable, notorio y evidente, que de lo que se trata es de hacer obras para sacar dinero. Pero en Podemos estamos ilusionados, además de saber lo que está ocurriendo, cosas que ignoramos la mayoría, ahora algunas se están destapando, como el caso del casino, donde todo se hace para llevarse una comisión. Estamos empeñados en hacer políticas que nos sirvan a todos, es decir, políticas de empleo, que se fomente el comercio. Se hizo un tranvía estupendo, maravilloso y fantástico con el fin de llevar pasajeros a la nueva condomina. Si están empeñados, están en fomentar el comercio, no sé por qué se hace la nueva condomina, cuando eso lo que hace es llevar a la gente de Murcia y Pedanías a la nueva condomina y los comercios de Murcia y alrededores se quedan sin gente. Entonces, esas políticas habría que cambiarlas. En Podemos estamos comprometidos con hacer cosas que realmente necesita la gente. Ya sabéis que tenemos aquí unos estupendos animales en terra natura, imagino que lo habéis visto, un oso maravilloso, precioso. También lo pagamos todos nosotros, esto es del Grupo Fuerte y le pagamos 3 millones y medio de euros todos los años para que coma el oso, además de los tickets que se llevan ellos. No quiero extenderme mucho, os voy a dar unos datos para que os cabreéis un poco porque os veo un poco felices esta mañana y entonces quería cabrearos con esto. Nuestro alcalde tiene un presupuesto de 10.000 euros todos los años para vestuario. Ya lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy, si alguien no tiene camisa que se la pide al alcalde que te ha apagado las camisas y los trajes, 10.000 euros, 20 años, 200.000 euros, 32 millones de pesetas para vestirlo. En protocolo, 60.000 euros, 10 millones de pesetas, también está bien. Publicidad, 45.000 euros. Para reuniones, yo había pensado que en las reuniones invitarlo a Podemos porque no nos cuesta nada las reuniones, nos reunimos ya apenas y nos tomamos una cerveza y el alcalde tiene para reuniones 30.000 euros, es decir, unas reuniones caras. Para otros, que no se sabe que son otros, 6.000 euros. En total, tienen 161.000 euros que no saben exactamente para qué son. Simplemente, se los captan. Y para relaciones con la Unión Europea, por si hubiera que hacer un viaje a la Unión Europea, invitar a alguien, un café, una copa, para eso tenemos 60.000 euros, ¿eh? Es decir, que de dinero no andan mal. Aparte, cosas absolutamente surrealistas como que para basuras se han destinado 1.000 millones de euros en 20 años. Se aprobó, sale a 50 millones de euros el año, pero parecía poco. Dijeron, oye, si le echamos unos 7 millones de euros más, échaselo. Y ahora nos sale por 57 millones de euros y esos 1.000 millones de euros, 166.000 millones de pesetas para los que peinéis canas, se han convertido en 1.140 millones de euros de muertos. Aquí en Meníham tenemos un servicio de autobuses pésimo. Y tenemos una biblioteca con unos cuantos libros que nos lleva dos años cerradas y no hay proyecto de que se abra. No hay proyecto de que se abra. O sea, cuando alguien de aquí, en su casa hay mucho ruido, pasan muchos coches, tiene que irse a Murcia, se va en el autobús, le cuesta ir y volver 360. Yo para el Consejo Estatal, dos compañeros, María Ángeles, felicidades María Ángeles. Y también al compañero Javi y a la compañera Laura. Sabemos que tenéis responsabilidad, pero podéis contar con todos los de Podemos para estar detrás apoyándolos. El cuento que os quería contar, porque me han dicho que cuente un cuento, va sobre vacas. Y os voy a contar una cosa que pasó en una aldea. La gente vivía de sus vacas. Tenía unas vacas de las cuales sacaban leche, queso y vivían de eso. Y pusieron a una gente a que cuidara esas vacas. Un grupo de gente cuidaba a las vacas y era el sustento fundamental de aquella aldea. Uno de ellos cogió un día de los cuidadores y se llevó un poco de leche. Y se la vendió a un amigo. Otro que lo vio, en vez de denunciarlo, hizo lo mismo. Se llevó un poco de leche y se la vendió al amigo. Y así lo hizo mucha gente, de los cuidadores de las vacas. Al final se dio en cuenta que las vacas estaban enfermas. Y las vacas habían enfermado porque un grupo de gente había decidido ponerse en contra del propio pueblo y utilizar las vacas en beneficio propio, lo que era su sustento. Entonces, esto lo cuento porque es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros nos tratan como si fuéramos vacas. Nos cogen y nuestra leche, que son nuestro dinero, nuestros impuestos, nos los quitan y la sociedad va enfermando. Y lo que ha ocurrido es que las vacas, que somos nosotros, pues nos estamos poniendo enfermas. Y los copernantes se han dado cuenta que si la vaca se muere, al final ellos no tienen de dónde sacar dinero para su uso particular. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar que no nos traten como vacas y que la riqueza de todos se aproveche en beneficio de todos. Sabéis que tenemos unos impuestos por encima de lo que sería justo, IBI, impuestos a actividades económicas, pero lo fundamental no es lo que se recauda. Lo fundamental es que no lo administran bien. Tenemos gente que, en vez de administrar los recursos que tiene, tanto estatales, autonómicos como municipales, lo que hacen es hacer negocios con el dinero de todos los ciudadanos. Esto, además de esa mala gestión en todos los ámbitos de las administraciones, por lo que habréis visto que el tema de la corrupción es un mal endémico, va desde los poderes del Estado hasta el último municipio. Además, el negocio se ha extendido no solo de esa forma, sino a través de coger y darle a empresas privadas el negocio tanto del agua, de la basura. El agua, por ejemplo, en Murcia es de la segunda más cara de España. Las basuras nos cuestan 56 millones de euros al año. En un principio va a ser 50, pero como parecía poco le hemos subido a 56 y hemos comprado los mejores camiones de basura del mundo. Tenemos que estar orgullosos. ¿No ha costado mucho dinero? Sí, pero tenemos los mejores. ¿Se habrá llevado aquí en alguna comisión? Pues seguramente. En Pedanías como en Los Ramos tenéis un servicio de autobús maravilloso. Quizá pasa el autobús hasta lo mismo pasa cada hora, cada hora y media. ¿Por qué? Porque hemos decidido que lo que necesita Murcia no son buenos transportes públicos, no es frecuencia de autobús. Lo que necesitamos es un tranvía buenísimo que apenas nos cuesta 264 millones de euros lo que hay hecho. Si lo traducís son 42.000 millones de pesetas. Esa es la política que llevamos. Es decir, somos el segundo país del mundo en kilómetros de aves. Solo nos gana China. Ya veis lo que es China. Tenemos más aeropuertos que Alemania. Alemania tiene 39 aeropuertos, nosotros tenemos 52. ¿Por qué? Porque necesitamos tener los mejores aeropuertos. Así es posible un aeropuerto en cada puerto. Que no tienen aviones, no pasa nada, podéis hacer aeromodelismo allí, pidiendo permiso. Tenemos las mejores autovías, tenemos los mejores aeropuertos, tenemos el mejor tranvía y tenemos las mejores autopistas. Entonces somos líderes mundiales, no sé por qué nos quejamos. Que estamos en la ruina, sí, pero tenemos lo mejor, arruinados, pero lo mejor. La fiebre tranviaria, por ejemplo, en Presión Valencia y todos los alcaldes cuando se reunían y hablaban de cosas de alcaldes decían yo tengo un tranvía, pues todos tienen que construir su tranvía. Ahora hay un proyecto, otro trozo de tranvía de la circular Carmen que nos sale por escasos 70 millones de euros, es decir, 12.000 millones de pesetas para llevar a cuanta gente, a la que sea, qué más da, lo importante es hacer la obra y si cae el 4%, pues maravilloso. Es decir, no hemos instalado en la política de que hay que hacer obras, sea lo que sea, para llevarnos una comisión. Lo mismo que soy muy mal pensado, ¿no? Pero si no verás noticias, así es. El tranvía de Murcia, como la mayoría tenéis internet, podéis meter internet, buscar el consejo de administración del tranvía de Murcia y veréis que está de dos empresas. Fomento de construcciones y contratas y COMSA. Fomento de construcciones y contratas está metido un muchacho que se llama José Mayor Oreja. No sé si os suena el nombre. Tenía un hermano que era ministro. Por otro lado, está CONSA. En esa empresa hay unos tales Sumarroca. Sumarroca es el que ha hecho rico a los Puyol y ahora quiere hacernos ricos a nosotros. Entonces, el padre, Carlos de Sumarroca, Coichet, es el jefe del clan y en Murcia lo tenemos en el tranvía. Acabo con el tema tranvía. El tranvía recibe, dijo el alcalde de Murcia que no le iba a costar un euro a los murcianos. Llevaba razón. Solo nos cuesta 831.000 euros al mes, es decir, 11 millones al año. Y es verdad cuando dijo no nos cuesta un euro. Si hubiera costado un euro pues no lo hubiera hecho. ¿Trabajo? Poco. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Si es cierto que trabajo en Bélgica, si es cierto que trabajo en Alemania, si es cierto que hay trabajo en Austria, en Suiza, en todos los países. ¿Por qué no tenemos aquí trabajo? ¿Porque somos más tontos? Seguramente no. A lo mejor tenemos más sinvergüenzas que ellos. ¿Por qué? Porque la legislación lo permite. Entonces, como la legislación lo permite, pues así nos paran las cosas. Yo a mi hija, me equivoqué, tuve una hija, un fallo de una noche loca, pues resulta que la he tenido estudiando, ha terminado una carrera excepcionalmente, ahora mismo la tengo en Inglaterra y igual que mi hija hay muchos jóvenes que no hemos gastado todo el dinero para que los ingleses y los alemanes nos estén agradecidos a los españoles porque le hemos llevado gente muy cualífica gratis. Entonces, como europeo me siento orgulloso de aportar jóvenes al resto de Europa. Como español siento vergüenza. Se ha instaurado en la mente que nosotros tenemos que votar cada cuatro años y esa es nuestra misión. Nosotros ponemos nuestra papeleta y entonces se instaura una dictadura de cuatro años. Es decir, democracia, sí. ¿Cuándo? Cuando se vota. Diez minutos. Los otros cuatro años es una dictadura porque no contamos para nada. en Podemos hay gente de todo. Si veis la gente que vemos aquí es gente normal y corriente. Hay gente incluso más guapa, más fea, pero vemos de todo. Gente que estamos luchando porque cambien estas cosas la situación que tenemos. Hay gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro, gente sin ideología. Intentamos que la gente se despierta porque yo a veces pienso, como pensamos mucho, que pasan los aviones, nos fumigan y nos someten a un estado de semi-atontamiento. Es decir, vemos el periódico y decimos mira que sinvergüenza, mira que tal. Bien, eso es cierto, pero las cosas se solucionan. La única posibilidad que tenemos es que cuando votemos reaccionemos. Antes de llegar las elecciones lógicamente nos van a contar unas pantominas para que los votemos. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que se mueran las vacas. Entonces harán todo lo posible para que las vacas sigan vivas y poder sacarle leche. Por eso lo que sí os pido es que hagamos todo lo posible para que nos traten así y espero que la cosa llegue a buen puerto y aquí tenéis a Podemos podéis acercarse cuando queréis. Todas las cabezas son pocas y todas las manos son pocas. Por cierto, si queréis comprar camisetas allí tenéis o chapas porque los bancos nos dan poquísimo dinero tampoco que no nos dan ninguno tampoco lo queremos es cierto. Y solamente eso agradeceros la asistencia al tiempo que habéis empleado y deciros ahora pasa una cosa yo voy a decir juntos y vosotros tenéis que decir Podemos porque si no decís Podemos yo aquí quedo como un imbécil. Entonces gracias y junto Podemos Gracias Si se puede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!